qué tal amigos bueno pues en esta ocasión voy a mostrarles cómo hacer un sensor de pulso para los diagnósticos con el osciloscopio estoy haciendo algunos experimentos hice este de una forma muy sencilla pero me funcionó perfectamente lo iremos perfeccionando vamos a mostrar cómo lo armé al principio batallé en ver qué material me podría sellar muy de manera mejor y me encontré esta pieza me quise hacer un calais y si quedó compré una refacción de plomería es este acople de tubería de 25 milímetros o una pulgada es este sobre lo que contiene es este tubo con sus dos tapones lo ideal hubiera sido que se encontrara este tapón sellado de aquí pero no lo encontré y lo anduve buscando en varios lados y pues por más que le busqué no no daba las roscas porque no es como la que usan en el material pvc entonces pues batalla poquito pero aún así no las ingeniamos qué es lo que hice lo primero que tenemos que buscar en para hacer el material es ver que vamos a ver dónde embonar este sensor este sensor se llama sensor piezoeléctrico lo encuentran en cualquier tienda de electrónica alrededor de 10 pesos le puse aquí poquito silicón para que no se vaya a vencer ni a fatigar la soldadura y para que se haga poquito dura entonces lo y le sol de de una vez para no batallar las puntas que vamos a usar para banana ok entonces qué hacemos lo metemos de esta forma y si ven si le ponen poquita atención casi en bon a la perfección nada más para perfeccionar que no fugue lo acomodamos lo mejor posible y le vamos a poner de los dos lados una pequeña capa de silicón aquí yo con ustedes pueden también ponerle un pega loca este yo conseguí este silicón del transparente para que se vea bonito y vamos a empezar por eso ahí ya ya quedó casi totalmente acomodado no tiene si ven se alcanza a ver una pequeña fuga aquí abajito pero es muy leve casi sella a la perfección miren aquí abajito se alcanza a ver una pequeña lucecitas muy leve ahí se ve pero con dos capas de silicón una de cada lado sella perfectamente entonces vamos a hacer eso y les voy a mostrar cómo cómo se arma antes vamos a explicarles toda la teoría ya después le voy enseñando cómo cómo va quedando entonces cuando hagamos esto de que ya quede totalmente sellado con silicón aquí tenemos vamos a cuando pongamos digámosle esta parte que la queramos sellar va a quedar este hueco yo lo que hice compré esta tapa de pvc también casi de una pulgada y la recorte porque fue lo único que encontré entonces que hice hasta que me diera la medida si ven lo hice así y me quedó muy muy bien le di forma con el esmeril muy con cuidado y ahí me quedó sellado si ustedes pueden conseguir algo que tenga un orrin por aquí perfecto entonces yo lo hice así le voy a poner también hay una pequeña capa de silicón y ustedes van a decir no pues aún así podría fugar pero para eso lleva estas dos dos empaques aparte del silicón queda así entonces ya queda con silicón y aquí entra la rosca aquí en medio y sella perfectamente entonces tiene aparte del silicón tiene este empaque y ya no permite que fugue y miren ahí se ve dónde aquí por aquí van vamos a tomar el la manguera para que la pongamos ya sea en múltiple de admisión o en el escape esto quedó perfectamente le hice el hoyito con un cautín hasta que le tantié que entrar a presión por aquí cónicamente la válvula quedó perfecto entonces vamos a necesitar hacer dos rueditas de este tamaño para que entren aquí cómodamente ahí entró y vamos a necesitar otra igual pero vamos a usar dos bananas hembras aquí las les puse así para detenerlas yo las dejé soldadas de este lado para no batallar en soldarlas cuando ya esté aquí todo armado y con el silicón entonces pues lo que vamos a tener que empezar a hacer es poner silicón en esta parte una capita en esta parte otra capita ir poniendo las tapas así poner silicón un poquito por aquí ponemos luego ahí una capita y ya empezamos a dejar reposar y ahorita les muestro cómo va el armado este ya lo probé este me quedó un poquito más sencillo porque no lo pinté ni siquiera pero ya lo voy a locales de esta forma y me jalo en aquí usé un cople de aire de manguera de aire de las que venden como para las pistolitas de aire con que se usan con la compresora si uno compra un unos coples ahí viene esta medida le hice un hoyito y lo enrosque y quedó muy bien pero se ve un poquito más sencillo este lo quise hacer de esta forma que se viera un poquito mejor hasta que lo vayamos perfeccionando y hagamos una herramienta totalmente profesional pero aún así está perfectamente funcionando ok vamos a ponerle las capas de silicón y vemos ya los resultados que se seque ponemos las tapitas y vemos el armado final ok aquí ya le puse silicón un poquito de los dos lados por aquí por acá quedó perfectamente sellado aunque no se ve porque está transparente pero ya es y ahí está ok se ve bien se ve bien entonces vamos a esperar nada más a que seque y vamos a armar aquí ya están las dos tapas ya nada más faltaría ponerle los empaques aquí aquí arriba como quien dice este este quedaría así lo podemos poner aquí o lo ponemos acá y ya nada más vamos apretando y quedaría perfecto si quisiéramos hasta aquí le podemos poner teflón pero la verdad sella perfectamente sin tanto apriete ya lo probé ok vamos a dejar a que seque bueno pues ahí quedó ya la segunda capita este este ya está listo ya le pusimos aquí el empaque como les comentaba pueden ponerle aquí teflón pero la verdad con el empaque y así con los silicón que lleva por los dos lados y este empaque queda perfectamente este lado este va a ser de donde se va a tomar los pulsos ya sea de escape de admisión va a quedar de este lado ok totalmente sellado nada más se pone bueno pues ya terminamos este lado ya ya armamos este lado ya pusimos el empaque ya sol ya estaban soldadas las patitas ya nada más apretamos las tuerquitas le pusimos algo de silicón para que con las vueltas que le vamos a dar ahorita no se venza o no se maltrate lo vamos a dejar que seque poquito porque aún está muy pegostioso una media hora y ya ahorita lo vamos a atornillar lo que vamos a hacer le vamos a dar hacia donde apretemos le vamos a dar unas tres vueltas antes de meterlo vamos a enroscar tantito para torcer poquito hacia un lado del cable y luego ya cuando lo atornillemos que quede casi como está ahorita se le vamos a dar vueltas antes hacia un lado para que cuando apretemos quede en su misma posición y no maltratar ahí no no está nada maltratado todavía y está perfecto entonces ya nada más hay que esperar y ahorita ya cuando quede apretado y ya listo en su lugar les muestro la última toma bueno pues ya quedó listo claro obviamente se ve que este fue el primero que se hizo un poquito rústico este ya le puse un poquito de más caché ya como vi que jaló perfectamente este pues dije déjame ver cómo lo perfeccionó ahí se ve hasta más derechito todo los dos las dos bananas aquí va conectado la punta negra del osciloscopio aquí la punta roja la que lee y aquí vamos a ponerle una manguerita de este tipo para que por aquí la podamos adaptar a las fallas que queramos sacar vamos a hacer una segunda parte ya del funcionamiento en este me quise enfocar en el armado y con la idea que yo desarrollé para este sensor de pulsos ya ustedes ven si por ahí lo hacen de otra manera tienen otra opción yo voy a buscar la forma de perfeccionar lo que no se vea este tipo que se vea algo totalmente sellado voy a buscar ideas y voy a hacer algo profesional pero esto está funcionable vamos a hacer algunas pruebas en una segunda parte por lo pronto hasta aquí la dejamos si tienen alguna mejora o comentar no se siente nada le soplo y no no fuga nada ya probé este también y nada entonces si tienen alguna mejora o comentario y se los se los agradecería en los comentarios por lo pronto sería todo